Música Hipólito Mora Chávez, fundador del grupo de autodefensas de la Ruana, en Buenavista Tomatlán, fue consignado e ingresado al penal de Milcumbre la noche de este jueves. El procurador Martín Godoy Castro informó que cuenta con dictámenes en materia de necropsia y criminalística que permitieron determinar las circunstancias en las que fueron asesinados Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda el pasado 8 de marzo. Así mismo, se recabaron declaraciones que señalan que entre Hipólito Mora Chávez y Rafael Sánchez Moreno se habían generado una serie de diferencias y amenazas de muerte, ya que Sánchez Moreno no estaba de acuerdo con las exigencias de Mora Chávez de reunir diversas cantidades de dinero para apoyar a los autodefensos. Señaló la probable responsabilidad de Mora Chávez y otras nueve personas más. Existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad en grado de participación de Hipólito Mora Chávez en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Rafael Sánchez Moreno y de José Luis Torres Castañeda, motivo por el cual en estos momentos se ejercita acción penal en su contra y se solicita orden de aprehensión en contra de nueve personas más cuyos nombres se omiten por razón de secrecía y para garantizar su detención. El procurador Godoy Castro informó que se integran otras 35 denuncias en contra de Hipólito Mora Chávez por diversos delitos. 35 denuncias por los delitos de despojo, privación de la libertad, amenazas, robo a casa, habitación y violación de homicidio. Por otra parte, el procurador informó que la Procuraduría General de la República integra la indagatoria contra 28 personas que el miércoles se introdujeron en una propiedad privada donde se sustrajeron 28 caballos y 9 remolques en el municipio de Álvaro Obregón. Cabe mencionar que el día de ayer fueron detenidas 28 personas quienes portaban playeras de autodefensas y viajaban en 12 vehículos con logotipos de autodefensas, portando 8 armas cortas y 6 armas largas, así como más de mil cartuchos. Estos sujetos se habían introducido en un domicilio ubicado en el municipio de Álvaro Obregón para robar 24 equinos y 9 remolques, mismos que fueron recuperados al momento de la detención. Al respecto, la Procuraduría General de la República ya integra la indagatoria. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.